No, 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 no No, 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 no y no Cómo dice que ha ido lejos de mí, ha valorado lo que le di Por todo mucho amor, no habrá sido mi gran error A quien ha ido lejos de mí, ha valorado lo que le di Por todo cariño, tanto amor, no habrá sido mi gran error ¿Cómo dice? Con tu amor Él no me llama, no llama, como lo extraño No me llama, él no me llama, no llama, no siga malo Llama a Chinortis, te ama por favor, te ama mi amor, te ama Se viene y no llama, no tiene saldo, toma ya baila el RPM Y la mano se ve en todo el mundo, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba mi gente Ayer se ha ido lejos de mí, ha valorado lo que le di Con cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, ha valorado lo que le di Con cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error Como dice, como dice No te ama, él no me llama, no llama, como lo extraño No te ama, él no me llama, no llama, no siga malo Vamos Guido Pinedo, para ti Guido, con mucho cariño mi amor El mejor estilista en Coyo Bamba, el mejor No te ama, él no me llama, no llama, como lo extraño No, 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 no No llama, que no me llama, no llama, no sigo malo Cuando la voz es, arriba por la voz, arriba por la voz Lo extraño, sabroso Te lo me llama Él no me llama, tú no me llama No, 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 no Él me llama Se cansaron